La experiencia en la maestría de análisis biológico y diagnóstico de laboratorio ha sido muy enriquecedora puesto que he podido adquirir diversos conocimientos que me han permitido desarrollarme tanto desde la teoría hasta la práctica, puesto que he podido ver inmerso lo que hemos ido absorbiendo a medida de todo lo que nos imparten en las aulas y para ponerlo en práctica. Mi percepción, la verdad, ha sido muy buena. Cada una de las temáticas que se han impartido en la maestría hasta ahora han sido muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos incentivan a estar en una constante actualización de conocimientos y, ¿por qué no?, también incentivarnos a desarrollarnos en el marco de la investigación en salud. La teoría va de la mano con la práctica y que cada una de las clases que han sido impartidas en las aulas han estado relacionadas íntimamente con la práctica, además de que aquí nosotros contamos con equipos de última gama, capaz ejemplares que no se encuentran en todo el país, pero que son equipos que nos han permitido desarrollarnos mucho más a nivel de la investigación. La experiencia de haber trabajado aquí en los laboratorios ha permitido que mis habilidades y destrezas en cuanto, sobre todo, a nivel del área de biología molecular mejoren muchísimo más y, además, que me permita el planteamiento de la implementación de nuevas técnicas moleculares en el campo para no solamente permitir que el laboratorio crezca como tal, sino que se facilite un diagnóstico tanto preciso como oportuno para cada uno de los pacientes a los que les damos la atención en mi lugar de trabajo.